El doc Humberto Maturana escribió en el prefacio del árbol del vivir lo siguiente La historia que da origen al presente en que hoy me encuentro no ha ocurrido en un vivir sin errores ni cegueras Errores y cegueras que han sido fuente de dolores y confusiones en mi vida profesional y familiar a la vez que oportunidades de reflexión y ampliación de mi comprensión de la naturaleza del vivir biológico-cultural humano Errores y cegueras que no quisiera haber vivido y que al verlos me han llevado tal vez a lo más importante que es aceptar sin quejas la responsabilidad de vivir sabiendo que soy el generador de los mundos que vivo Consciente de que sé que en ellos no hay verdades absolutas y que solo puedo escoger que quiero conservar en mi vivir y convivir escogiendo muchas veces caminos que después siento que fueron errores que no puedo deshacer y ante los cuales solo me queda Si es posible, el reconocimiento de mi honestidad en el deseo de no cometerlos nuevamente preguntándome qué quiero conservar y qué no quiero conservar en lo que me queda por vivir Finalmente, doy gracias a la vida misma el haber vivido hasta hoy para ver nacer, crecer y fructificar el árbol del vivir